Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a darle paso a Juan Esteban Abril, que es el director general de Home Mascotas, que elabora productos que buscan mejorar la calidad de las mascotas con soluciones divertidas e innovadoras. Así que bienvenido Juan Esteban a esta maratón y vamos a empezar por contarle a la gente que nos está viendo en diferentes países, ¿por qué un emprendedor tiene que estar siempre abierto al cambio? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos, a ti y a tu equipo. Sí, lo que tú hablabas en temas de los emprendedores y esa capacidad de estar abiertos al cambio es muy importante porque los emprendedores constantemente, el hecho de tener una buena idea no te hace un emprendedor, ¿cierto? Y ese proceso lo hemos aprendido de mi equipo de trabajo en donde muchas veces tú te encuentras con puertas cerradas, muy el hecho de no estar abierto a esas opiniones y estar abierto a lo que pueda pensar la gente de tu idea o a los cambios, muchas veces evitan que tu empresa crezca, ¿cierto? Que la idea evolucione y es importante ser receptivos, o sea, sin perder tu identidad, pero ser receptivos ante el cambio y eso permite que tu idea evolucione y se profesionalice y se valide en tu mercado a nivel tanto profesional como aspiracional, como lo hacemos nosotros, que brindamos una mejor calidad de vida a las mascotas. Juan Esteban, ahora hablemos sobre el concepto de autodisciplina, que es fundamental en un emprendedor. Exactamente, la autodisciplina es un tema muy importante porque es lo que motiva al emprendedor, ¿cierto? A diferencia de tú cuando estás en una empresa, cuando trabajas o con un salario fijo, ¿cierto? Lo que a ti te motiva muchas veces es una rutina, pero cuando tú eres un emprendedor, tú tienes que tener una motivación que va más allá de algún bien material, sino una convicción, ¿cierto? Esa chispa por la que te levantas día a día es la que te impulsa a lograr tus metas, a lograr esos objetivos, a lograr una meta en ventas, una cita con un cliente, un nuevo producto, el hecho de a nosotros, por ejemplo, nosotros somos un equipo compuesto por cinco profesionales y a nosotros cada labor que ejecutamos en la empresa nos enamora, nos cautiva, porque todo es un proceso de aprendizaje y es importante entonces para esto el tema de la disciplina. Bueno, Esteban, hablemos sobre la importancia de estar documentando lo que está pasando en la empresa, sobre todo desde ese proceso de llevar desde la idea hasta convertirlo en realidad. Bueno, te cuento, nuestro equipo de trabajo somos cinco profesionales del área creativa, ¿cierto? Tenemos diferentes enfoques en innovación, en producto, en mercado, en producción y esto nos ha permitido volver el tema, trabajarlo de diferentes maneras, el desarrollo del producto, pero siempre nos ha parecido muy interesante como cada una de las etapas por las que hemos ido pasando, el aprendizaje, el conocimiento adquirido, los logros obtenidos y llevar un registro de todo esto nos ha permitido ver, wow, todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos avanzado, lo que hemos evolucionado y a mérito personal pues uno se llena por dentro al ver todo lo que ha crecido, lo que ha evolucionado. Muchas veces ese proceso que la idea no funcione, pero el hecho del aprendizaje es lo que queda. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo en diferentes países del mundo, recuerden que pueden hacer preguntas para este emprendedor y para los demás que están con nosotros en esta tarde, noche, en la maratón de emprendimiento que hacemos con Créame. Por acá, por ejemplo, dice Sara Díez Peláez, felicitaciones Hop. Muchas gracias. Andrés Trepo dice, ¿por qué enfocar sus productos en bebidas? ¿Qué tienen de valor agregado? Bueno, una pregunta muy interesante. Nuestras mascotas se están volviendo un parte de nuestras vidas, o sea, son compañeros de vida, nos ayudan a liberar tensiones después de una jornada laboral, el estrés diario que viven las familias, ¿cierto? Por cualquier situación. Nosotros, las mascotas, se han vuelto como un liberador de todas esas cargas y todas esas tensiones y brindarles a ello una mejor calidad de vida es el objetivo de nuestra empresa, ¿cierto? Y siempre de una manera innovadora, que es una de nuestras premisas, y esta manera innovadora nosotros vimos en una bebida una manera de transmitir nutrientes, vitaminas, con grandes beneficios, de una manera más eficiente y más rápida, complementando la alimentación diaria. Para este, por acá me llega una frase muy simpática, dicen que es suya, y usted me va a comprobar si es cierto, y nos la va a explicar, que dice, el mundo es cruel con el nuevo talento. Bueno, la frase no es de mi autoría. Pero le gusta, sí. Bueno, la hemos interiorizado, en nuestro equipo la hemos interiorizado bastante, es de una película de Disney, ¿cierto? Nos dio una lección muy grande. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento, y muchas veces porque hace que la gente dude de sus capacidades, ¿cierto? Uno al principio toca puertas y encuentra puertas cerradas, o le dicen a la gente que no, o le dicen a la gente esa idea, no, pero ¿por qué usted? ¿Por qué hace eso? No, sino uno tener convicción en lo que hace, creer en su talento, estar seguro de lo que estás haciendo, obviamente ser muy receptivo ante la opinión de forma positiva, porque muchas veces todo esto es un tema constructivo, el emprendimiento es un tema de aprendizaje al 100%, y es importante entender eso. Bueno, estamos mirando el tema del mercadeo, ¿cómo lo hace cada uno en el caso de Hub? ¿Qué hacen para darse a conocer? Bueno, Hub en este momento lo que está desarrollando es una campaña del voz a voz. Medellín es una ciudad que se mueve mucho con el tema de voz a voz, y antes del lanzar pues nuestro producto final al mercado, que nos encontramos actualmente en una etapa de escalamiento, es que la gente se conozca, se enamore del producto, se enamore de la idea, y entender al consumidor, ¿cierto? Tanto entender a los dueños de caninos como a los caninos, y así nosotros buscamos que sea una relación muy personal la que llegamos a nuestros clientes. Valencia, mirando aquella cámara nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con Hub? Bueno, invito a todos los que nos están viendo a que conozcan a Hub, a que se enamoren de nuestra marca, así tengan o no tengan mascotas, los animales se han vuelto parte importante en la vida de los seres humanos, y brindarles una mejor calidad de vida, es una manera de crecer como personas, y los invitamos a que nos conozcan, participen con nosotros, y conozcan Hub, una bebida para mascotas que aporta nutrientes, vitaminas y minerales para el óptimo desarrollo de nuestros amigos de Cuatro Patas. Juan Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y hasta la próxima. Por ahí se escuchan, están cantando uno de los goles, porque hay varios partidos de la eliminatoria, todos nuestros países de Latinoamérica muy pendientes de esa clasificación, bueno, ahí, y esperábamos quién fue el que hizo el gol. Listo, muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, con Juan Esteban Abril de Hub Mascotas, aprendíamos varios temas. Lo primero, nos decía él, era la importancia de estar abierto siempre un emprendedor al cambio. La autoexigencia, hay que tener mucha disciplina adicionalmente. Y también nos decía la importancia de documentar bien la idea de negocios y de entenderse bien entre los cinco socios.